Vamos a ver. Funciones que tienen un dominio que se puede extraer pensando un poquito. Por ejemplo, la función que mide el área de un cuadrado. Yo sé que el área de un cuadrado es el lado al cuadrado. Yo podría escribir que y es igual a x cuadrado. Si x es el lado, y es el valor de la función. Esa función que dominio tiene. No hace falta que nadie te diga nada para saber que el dominio es desde cero hasta más infinito. ¿Por qué? Porque no puede haber un cuadrado de lado negativo. ¿A que no? No puede ser lado negativo. ¿Vale? O. Dinero. Que gano en una noche en una discoteca. Ahora estoy saliendo a noche y saliendo en la tele diciendo que estamos echando cosas en la discoteca. echando cositas por vito. Por vito. Eso llevo a mi madre diciéndomelo 30 años. A mí nunca me pasa nada. Pero bueno, por lo visto. Yo como no voy, pues no. Entonces eso depende de la gente que vaya. El dinero que gano depende, no sé cómo. Eso se representa aquí en matemáticas. Es una función de la gente que va. Del número de personas. Entonces, ¿cuál es el dominio de esa función? Pues de cero más infinito. ¿Por qué? Porque el número de personas, aquí en lado, no puede ser negativo. El número de personas no puede ser negativo. Puede no entrar nadie. Pero gente negativa no va a entrar. ¿Cuántas perdonas hay? Menos dos. ¿Vale? Entonces, ahí funciona y que se ve claramente cuál es el dominio sin tener que hacer cuentas, sin tener que hacer nada. Pero hay otra que no. ¿Vale?